Sacó derechito Furecisi, el lateral ya lo hizo Banzioni Acelera, extenta, Saldo Nanzini, pasa Banzioni En área está solo Simeone, el centro es para allí, ahí va Simeone ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 River! ¡Gol! De River apareció Giovanni Simeone y a los 9, a los 9 minutos de la primera parte River le está ganando a Olipo, 1 a 0, así Simeone Muy buena participación de Banzioni, un gran centro La empujó, vean ustedes como acomoda la zurda Mete el centro, aparece Giovanni Simeone y pone el primer gol del partido La primera llegada de River en 9 minutos ¿Algo a recuperar Marcelo? Ahí me están haciendo señas, recién lo acaba de decir por el intercomunicador Se va a recuperar un minuto Pérez Guedes, le pega, le dio Pérez Guedes ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 de Olimpo! ¡Gol! ¡Gol! De Olimpo, de Bahía Blanca, grande el hechazo de Martín Pérez Guedes Le quedó redondo y de lejos, desde afuera del área, el derechazo de Pérez Guedes Y ahora, en el monumental el partido está 1 a 1, Pérez Guedes lo hizo Vean ustedes qué espléndido remate saca Pérez Guedes Abajo pica la pelota, Chichisola no llega Es un muy buen remate y buen gol de Olimpo que empató el partido No se desvía en Musto la pelota en el camino Si es así, habría que ver la posición de Musto A Olimpo, como en esta jugada, muy difícil Pérez Guedes con el centro, ganó Furio ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 de Olimpo! ¡Gol! ¡Gol! Y Olimpo de Bahía Blanca se quedó parada la defensa de River y fue Furios Apareció Iván Furios y ahora, en 20 minutos del segundo tiempo, no da vuelta Olimpo le gana en el monumental a River 2 a 1, Furios No había llegado nunca en el segundo tiempo Y ahí está el cabezazo de Furios Ahí apareció el cabezazo del defensor de Olimpo Le dieron ventaja en el área Vía aérea Olimpo logra El segundo gol Le está ganando a River 2 a 1 En el área, el que va a buscar el centro Es Sissi El envío que va al arco Se mete por atrás y gola ¡Gol! ¡Venga! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 de Olimpo! Le pegó Vega La pelota se desvía en el camino Termina cayendo A espaldas de Chichisola El gol de Vega Lo gana, lo gana Olimpo 3 a 1 Un tiro libre Parecía inofensivo Un centro al área Un remate de Vega Que había ingresado en el equipo de Bahía Blanca Pega en un hombre de la barrera Lo descoloca Chichisola Y la pelota se mete ante la angustia De toda la gente de River Gana Olimpo de Bahía Blanca 3 a 1 ¡Gol! ¡Gol!